Hoy Valery Tafur nos trae una invitada de lujo. Se trata del artista J.A.K., quien está lanzando su nuevo sencillo con El Imperio y el DJ Jader Tremendo. Bienvenidos a otra emisión de The Valery Show y continuando con el género femenino de la música de la champeta, tengo a la voz femenina del imperio. Con ustedes, Yanka. Yanka, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, mi gente? Bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo nació este nombre artístico, Yanka? Yanka, bueno, les cuento mi gente. Yo canto desde niña, prácticamente desde que estaba en la barriga de mi madre. Ok. Pero, ¿qué pasa? Yo estudiaba en el colegio y ahí yo empezaba a cantar, empezaba a cantar. Y en ese tiempo estaba muy de moda Daddy Yankee. Ok. Él es mi ídolo, o sea, es la persona que yo... El pataón. Sí, él fue quien me incentivó a meterme en este mundo de la música. Entonces ya yo ahí cantaba, entonces me decían Yankee, 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 me decían a mí. Y entonces un profesor dijo un día, no le digan Yankee porque ella no es un hombre. Díganle Yankee. O sea, le cambió la E con la A. Y quedé Yankee mejor dicho. Y un día, bueno, yo me alejé de la música. Yo soy de Venezuela. Venezolana 100%. Pero también soy colombiana. Mi madre es de aquí. Así que tengo raíces colombianas. Gracias a Dios tengo nacionalidad colombiana. Entonces, soy de allá y soy de acá. Entonces, me había alejado de la música y me vine acá a Colombia a trabajar. Entonces, a raíz de la cuarentena volví a iniciar con esto de la música y escribí un post que si podía cambiarme el nombre. No sé, algo diferente porque ya me estaban diciendo que no, que ese Yankee no. Sí. Y no, nadie quiso, nadie quiso que yo me quitara el Yankee. A todo el mundo, Yankee, Yankee es tu nombre y yo, no, no, no. A todo el mundo le encantó Yankee. Sí. Así que nada, ve que es Yankee. Excelente. Y cuéntame algo, ¿cómo es difícil en este mundo ustedes las chicas? Sí. Sí, es difícil, es difícil, pero no hay nada, es imposible. El que quiere puede. Todo es cuestión de contactos, de mover. Las fichas para poder llegar a ti. Sí. Entonces, yo me metí más que todo en este género porque no había mucha chica. Y Libé Cervantes, mi respeto es hacia ella. O sea, yo no la conozco a ella, pero veía que estaba como un poquito apagada. Entonces, no había chicas. Entonces, yo dije, bueno, vámonos por ahí. Lo mío es el rap. Ah, el rap. Sí. Pero entonces, también hago melodía, soy un poco versátil también. Pero yo decidí meterme en este género porque me gusta y sé que con la champeita puedo lograr hacer grandes cosas. Nací, sin ti, a mí me da igual. Vete, lejos de mí. Que ya no hay marcha atrás. Si yo soy la nací, sin ti, a mí me da igual. Ok. ¿Y cómo llegaste a ser la voz femenina del imperio y grabar un video con Jader el Tremendo? Quiero que nos cuentes ese chisme ya. Con Jader el Tremendo. Bueno, porque yo empecé a grabar y yo dije, bueno, tenía escrito una canción de Champeta, muy bonita, que se llama Aunque no quieran, que todavía no ha salido. Ok. La grabé, luego grabé otra que se llama No creo en amores. Y esas canciones llegaron a oídos de, que ahora es mi madre, que se llama Felipe Naranjo. Ok. Entonces, él tenía mucho contacto con todos ellos, incluso con la gente del rey, pero ellos decidieron, él decidió llevarme primero a donde el flaco y de arte y a Jader. Tuvimos una reunión y ahí escucharon una de mis canciones, les encantó y dijeron, ella va a grabar. Sí, y así fue. Y así que para mí estar con el imperio es bien porque yo siento que ellos son como parte de una familia, familia musical, digamos. Y que ha salido mucho adelante y que la ciudad de Cartagena lo reconoce muy bien. Sí. Y cuéntame cómo fue esa experiencia de grabar el videoclip. Ellos te dijeron, bueno, vamos a hacer videoclip en el estudio, esto fue en el estudio de DJ Tremendo. Bueno, lo que pasa es que nosotros trabajamos, todo es un proceso. Primero se graba la canción, luego se lanza una canción con placa, o sea, con las voces a Jader para darle promoción a la canción. Ya luego si sale el video oficial, o sea, el video oficial ya está por salir. Ok, ya está casi, casi. Sí, ya está a punto de salirse. Excelente. Cuéntame, ¿tienes algún proyecto más adelante, tu propio álbum musical? Sí, claro que sí. Estoy en ese proceso, trabajando ahí, escribiendo también. Canciones. Aliándome con otras personas para que también colaboren conmigo en cuanto a las canciones, porque yo escribo, pero también es bueno que tener otras ideas de otros artistas que escriben, entonces estoy haciendo eso. Y lo mejor que me ha pasado ahora, empezando el año, fue la llamada de DJ Black cuando me dice, vamos a grabar un tema. Y bueno, ya está. Eso fue increíble. Ok, cuéntanos, quiero que nos digas tres cositas que no sabemos de Yanka. Tres cosas que no saben de mí. ¿Qué la gente quiera saber? ¿Qué puedo decir? Bueno, estoy soltera. Ok, una cosa. O sea, no estoy casada. Soltera. Sí. La segunda, ¿cuál puede ser? ¿Cuál puede ser? No tengo hijos, tampoco tengo hijos, pero más adelante. Y tres, ¿qué otra cosa puede ser? No sé, ¿qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? Algo que no sepa nadie. Secretos. ¿Algún secreto que tenga Yanka pronto o que ya haya realizado? No sé, no sé. Bueno, nos quedamos con esas dos, con esas dos notas. Yanka, me encantó tenerte aquí. Gracias por venir. Muchas gracias a ustedes. Lo dejamos, obviamente, con la presentación de Yanka. Vaya loco que lanzó con DJ El Tremendo. Y bueno, un saludo muy especial para los responsables de mi maquillaje y mi vestuario hoy. Guillermo Oraso y Alex Vallejo. Muchas gracias. No se los olviden mis redes sociales que van a estar apareciendo aquí. Mi página oficial que es Valle y Tafur y Instagram Valle y guión bajo Tafur. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Recuerden que el magazine se transmite todas las semanas a través del canal Cartagena. Yo soy Cherele El Jadwe y les deseo a todos una bonita noche. Chao.